Pato, ¿cómo te fue de gira por Centroamérica? Me fue bien, me fue bien por suerte, bueno y aparte me fue bien, conocí países como El Salvador, como Honduras, me relacioné con gente de Puma Energy de Centroamérica, me di cuenta todo lo... cuando uno habla de Puma Energy, piensa que es la vieja marca argentina y que es un grupo de estaciones de servicio de Argentina, pero detrás de Puma Energy hoy está una empresa como otra figura que es muy grande a nivel mundial y bueno, ellos compraron la marca Puma y hoy están llevando la marca Puma a ser internacional y a tener estaciones de servicio en todo el mundo, de hecho, bueno, en Centroamérica son muy fuertes y se ven muchísimas estaciones de servicio. Y por eso esta movida que hacen, muy importante en función del Dakar, ¿no? 2023. Es importante, es importante, por eso ellos se quieren expandir, se suma Francisco Arredondo al proyecto con una moto, piloto de Guatemala y bueno, y por qué no también en un futuro tener pilotos de El Salvador, de Honduras, de los países donde también ellos tienen presencia importante porque ellos quieren seguir la etapa de crecimiento y expansión a nivel mundial. ¿En qué fase de preparativo estás vos? Porque ya falta poquito para octubre, tenés un viaje pendiente a Marruecos. Yo a intensificar en entrenamiento físico y en definitiva también a subirme al UTB, es un auto que conozco, que he corrido con el equipo Call Car Racing Team y bueno, evolucionó mucho la categoría, está mucho más competitiva también, con muchos autos, así que bueno, probaremos ahora en Marruecos a fines de este mes, en realidad ya me voy esta semana, hago una carrera en Estados Unidos de Fórmula 4 con Giorgio Carrara en el Internacional Motorsport, que es un equipo de argentinos que está haciendo sus primeras experiencias en la Fórmula 4 de Estados Unidos. Así que de ahí me voy a Marruecos para estar probando el lunes, martes y miércoles el UTB y de ahí me vengo y tratar de llegar que no se retrase el avión porque llegaría el viernes a la mañana de los 200 kilómetros. Claro, que es un poco lo que lo hablaste, puertas adentro en el equipo, que ellos decidan, que para vos era quizás un compromiso demasiado grande porque la idea original era subirte y probar y agarrar feeling otra vez con el auto. Sí, llegar con una mejor preparación y bueno, lamentablemente no se da, no voy a poder probar y voy a llegar ese viernes, pero bueno, Facu quiere que corra, el equipo quiere que corra, me apoyan, así que nada, a tratar de sacar las telarañas ahí en los entrenamientos que van a ser el día viernes.